Vamos a arrancar con una mujer espectacular, divina, la más deseada. Ya estoy acá. Durante mucho tiempo en la televisión colombiana, me acuerdo de ella, desde una serie que se llamó Amor en Forma. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pero que además sigue siendo tan bella como entonces. Pensaría que más porque además está obviamente mucho más madura. O sea, divina. Realmente, no quiere ser. No, o sea, introsa, no, casi introsa. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la extrema delgadez no se usaba cuando Sandra Muñoz tenía 15 años. Exacto. La extrema delgadez vino después, pero antes, acuérdese que las pasarelas y todo esto era la buenura. Sentémonos porque esto se puso bueno como Sandra. Sentémonos porque nos contó exactamente cómo hace para seguirse viendo así de bella, ahora ya. Y así de atroza. Así de atroza, ahora de los cuarenta y tantos que los confiesa sin ningún problema. Adelante, Sandra. Todo el tiempo, desde muy peladita, traté de cuidarme. Obvio, cuando estaba muy peladita, lo pensaba era por verme mamacita. Yo era como la más voluptuosa de ese momento. Te estoy hablando, no sé, Tatiana de los Ríos, Natalia París, Carolina Cruz, todas estas chicas, como que empezamos juntas y yo era como la voluptuosa. Pero me gustaba. De hecho, siempre me ha gustado ser voluptuosa. En este momento de mi vida estoy un poquito más delgada. Cuando fui la mejor cola de la televisión colombiana, yo me hice una lipo cuando yo tenía como 18 años porque yo era retrosa. Entonces, de ahí para ella siempre como que pensé mucho y me enfoqué en no subir de peso. Es importante dar la cara a las cosas que tú haces. No me llama la atención muchas chicas que se han operado, que han hecho una cosa, la otra, y en ese momento estaban bien y como no les funcionó a los años, entonces ya vinieron a dárselas de pobrecitas. Yo también me hice tal vez un par de cirugías que en algún momento no me gustaron. Primero me quedaron unas cicatrices que hoy en día las lipos no se ven cuando te la hacen. Siempre fui como muy clara al respecto. Los doctores decían, bueno, muy posiblemente vas a quedar con más fibrosis. Entonces, nada, aprendí a vivir con la fibrosis que tengo. No pasa nada. Parte de la vida, ¿no? No podemos ser perfectos. Te digo muy feliz y orgullosa. Tengo una piel súper bonita. Pero es lo que te digo, son todos esos cuidados, ¿no? Juntos que te dan ese resultado. Porque ahora tú ves una pelada de 20 años con la piel vueltanada. Alguna crema, alguna mascarilla. Uso botox también cuando lo tengo que usar. No me gusta usar filtros. Normalmente. Y de hecho, a veces, mamo gallo, digo, uy, no, eh, amanecí como un c***o. Pues es normal, ¿no? Es parte de la vida. La gente sabe más o menos mi recorrido. Entonces, no voy a venir ahorita a querer aparentar que tengo 15 años. No, soy feliz con mi edad. Me siento una cuarentona en su punto. Nada que envidiarle a nadie. ¡Uf! ¡Bueno! ¡Bravo! Ella es sensacional. Y sobre todo, oírla hablar con tanta naturalidad. Sí, yo tuve una liposucción. Sí, me quedó fibrosis. Y sobre todo que quienes seguimos a Sandra Muñoz nos damos cuenta que sus fotos son hiper mega reales. O sea, ella se toma la foto y así como salió la foto, así sale ella. Pero él sí le puede decir, estás bellísima. Esa efectivamente uno habla así, tiene como esa serenidad gracias a los años. No, y lo que ella acaba de decir, hoy en día las muchachitas de 20 años están destruidas. Hoy en día empiezan a ponerse botox desde los 18 años. Hoy en día piden de regalo de 15 años, operaciones por todos lados. Hoy en día uno de una pelada de 20 años, yo digo, esta pelada tiene 35 años. Mariah, qué pena, pero yo he visto niñas mandándose a levantar las cejas con hilos y todos esos pañeros. Yo quiero rematar esto diciendo una cosa. A ver. Esta mujer ha sido auténtica. Sí. Narra su vida como se debe narrar una vida. De manera transparente. De manera transparente y sin andar con contemplaciones e idealizaciones del pasado y dándose licencias que no se tuvieron. No, me tocó hacer esto, lo hice. Estoy viva, respiro y así está. A mí me encanta la gente como Sandra. Divina Sandra. Es auténtica. Te amo, te sigo y me parecen lo máximo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina